De atropellada, perdió dos puntos el 11 Caldas de Manizales ante Atlético Bucaramanga. ¿Por qué digo que de atropellada y por qué los perdió? Porque estaba ganando bien el partido, porque hizo un gol y lo supo sostener. Y en el atropello de una jugada, en un rebote, en el que se atropellaron Cardona, Aguirre y en el que para mí, para mí, hay un empujón que hace que se atropellen los jugadores de parte del delantero de Bucaramanga, terminó empatando el Bucaramanga. Sigue teniendo un buen planteamiento el equipo de Hernandari Barrera. Un planteamiento dentro de las posibilidades que le da su grupo, dentro de las alternativas que tiene la nómina y dentro de lo que puede pasar del planteamiento futbolístico del 11. ¿Ah, que todos juegan para Dairos? Sí. ¿Que lo único que hace gol es Dairos? Sí. ¿Que todo funciona y que si Dairos no funciona, no hay gol? Yo no sé. Tendremos que esperar que llegue el día que Dairos no funcione. Lo cierto es que el planteamiento hasta el gol funcionó. Sosteniendo el 1 a 0, funcionó. Y después en esa jugada discutida, digamos que se pierde la posibilidad de recuperar el terreno que se había perdido ante el equipo de equidad en palo grande. Pero bueno, así es el fútbol. Así es la vida. Así son las decisiones arbitrales. Yo creo que era falta. Muchos creen que no. Respeto a los que creen que no. Pero lo cierto es que el 11 sigue mostrando una forma y una idea futbolística. ¿Dónde? Dentro de lo que puede tener. ¿Cómo? Dentro de lo que el técnico planifica. No voy a ser de los que voy a hacer fila para darle garrote a Jorge Cardona. Cardona ha jugado bien. Es un buen elemento. Es un buen jugador. Ha arrancado un torneo muy accidentado para él. Mi conclusión es ¿cuál? Que Cardona está jugando igual que siempre. Lo que pasa es que cuando jugaba de lateral se notaban poco los errores atropellados de Cardona. Y que ahora ahí está muy expuesto. Se gana la amarilla fácil. Se gana la segunda amarilla fácil. Pero Cardona es un buen jugador. Es un buen jugador. Y el 11 está haciendo un buen torneo en el comienzo. Calculen. Solamente ha perdido un partido y lo perdió contra Aguilas en Río Negro. Atropelladito, atropelladito el empate del 11 en Bucaramanga.